Entremos en materia, el tema que usted había abordado al iniciar el programa, la reunión que dio inicio al grupo opositor, a la creación del grupo opositor que va a tener, o que podría tener el señor Carlos Chávez. Mira, Cheme, me sigue bombardeando, me sigue bombardeando con información. Pero a ver, candidato a la liga. Le digo, así nos hace el nombre ya. Acá la tengo. Ya está, no le demos más vueltas. Rolando López. Rolando López, vocal de Bilserman. Vocal de Bilserman. Vocal de Bilserman. Claro, mientras había esa reunión... Supuestamente, supuestamente, ya le propusieron la candidatura. Claro, mientras había esa reunión en Guarnes, entre presidentes, hubo otra en Cochamba. Ahí estuvieron algunos directivos del Bolívar. Y por ejemplo, el señor Walter Zuleta le dijo ya, está todo en marcha, tú Rolando serías el presidente de la ley. Lo dejo entre comidas. Ah, lo dejo porque donde manda capitán... No manda marina. Y los capitanes, ¿dónde estaban? Estaban en Santa Cruz. Estaban en Guarnes. En Guarnes. ¿Dónde manda capitán? Ellos estaban viendo quién va a ser la persona que va a ir a la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Cuál es el nombre que se maneja? Guido Loaiza. ¿Guido Loaiza se va a animar? Se animaría a ser el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y este señor Rolando López de la Liga. Ah, ok. Entonces, en Cochabamba, fíjense los datos que les estamos dando. En Cochabamba, decidiendo quién va como presidente de la Liga, que lógicamente tiene que estar en la misma sintonía... En la misma sintonía del grupo. Política, ah, con la misma visión. Con el mismo pensamiento. Con la misma visión, manejando el mismo discurso, con las mismas intenciones, eligiendo, viendo el candidato en Cochabamba, eligiendo quién sería a cargo de la Liga, y en Guarnes, quién sería el candidato a la Federación Boliviana de Fútbol. Exactamente. Guido Loaiza, por un lado, y el señor... Rolando López. Rolando López. Bueno, se dejaron dos nombres. El otro es Fernando Humérez. Ya. Pero, este grupo, que se ha reunido en Guarnes, tiene confianza total y respaldo a Rolando López. Es por eso que Rolando López estaría como que sacando ventaja. Ambos son dirigentes de Bills, hermano, ojo. Lo escuchamos al ingeniero Guido Loaiza. Pa' que no sea esto y usted no piense que simplemente estamos especulando, ha manejado nombres o cosas por el estilo. Lo escuchemos al ingeniero Guido Loaiza, presidente de Bolívar. El presidente de Bolívar considera que el problema actual del fútbol no pasa por las estructuras, pasa por las personas y por el movimiento que le dan a la estructura ya establecida en el fútbol nacional. De manera que yo creo que ha llegado el momento de cambiar y de cambiar radicalmente. El fútbol boliviano todos sabemos que puede dar mucho más de lo que está dando hoy día y que si hay un cambio en el manejo de la Federación Boliviana de Fútbol y de la Liga, entonces va a poder haber un cambio sustancial en el fútbol y hay un grupo importante de clubes y de los más importantes del país que realmente auguran que se va a hacer un cambio fundamental. Me refiero a los tres clubes más importantes del eje central, el Bolívar de La Paz, el Bilsermán de Cochabamba, el Oriente Petrolero de Santa Cruz y además el campeón nacional, Universitario de Sucre y Universitario de Covija y Sport Boys de Guarnes. Estos son los que están abanderando el cambio y son los primeros en esto y con seguridad que vamos a tener más clubes que se van a sumar a esta patriada de cambiar la estructura del fútbol boliviano. La idea no es hablar de cargos ni postulaciones individuales, la idea es hablar de un cambio real en el fútbol nacional. Felizmente nadie ha hablado de nombres, no interesan los nombres, ni nadie quiere ningún cargo, ninguno de los clubes que he mencionado está buscando un cargo, decir yo voy si me nombran secretario, si me nombran presidente, no, 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 acá el tema es el cambio, seguramente cuando nos reunamos se dirá, bueno, de todos los clubes, quién va a ser el presidente de la liga y todo ese tipo de cosas, pero eso es lo de menos, lo que sí estamos seguros es que tiene que haber un cambio y que todos tenemos que ser partícipes de ese cambio. Estaban los nombres de seis clubes. ¿Ese grupo pensó? Sí, pero está bien, pero a ver, ¿por qué le digo de que hay que tomar esto entre pinzas? Y hay que leer entre líneas. No solamente manejarse a partir de las declaraciones o los discursos, y no me refiero a la declaración del ingeniero Guido Loaiza, sino a la que la mayoría, en este tipo de coyuntura, y es un tema que ya conversamos, de que mediáticamente manejan un discurso, van a todas las reuniones, pero llegado el momento de la votación, las historias cambian. Totalmente. Por eso ponemos estas reuniones, este grupo, y los nombres que participan entre comillas, no poniéndolo a todos como voto seguro por parte de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano como grupo opositor. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero? Lo que intentan los clubes ligueros es que se adelante la fecha de la reunión del Consejo Superior de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, porque saben de que en esta coyuntura le restan tiempo al oficialismo para hacer lobes y conversar. ¿Saben que en estos momentos pueden sacar una ventaja ante el entusiasmo espontáneo de algunos presidentes de Liga? De siete. Pero hay presidentes que son nuevos, son bien nuevitos en este movimiento político. Como el de la U de Pando y de Petróleo del Chaco. Que están participando por primera vez. Por primera vez. Inclusive, ojo, el presidente de universitario, por ejemplo, el presidente de universitario tiene muy poca experiencia en este tema. Claro, recién se quedó en el cargo. Ha demostrado muchas ganas, ha demostrado capacidad, porque ha hecho buenas contrataciones, mantuvo bien el equipo, como para poder encarar Sudamericana y también la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, qué sé yo. Bien, pero otra cosa es tener el backup de experiencia para poder ser realmente protagonista en una reunión de este tipo. Claro, no conoce todavía muchas cosas. No conoce mucho de la realidad. Entonces, ¿por qué lo pongo entre comillas y es la lectura humilde que nosotros realizamos desde aquí? Para solicitarle un cambio, un cambio de fecha del Consejo Superior de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, se necesita un tercio, dos tercios, ¿ya? Es decir, que tendría que haber ocho solicitudes, ocho solicitudes, pidiendo el cambio de fecha, el adelantamiento, el adelanto del Consejo Superior. ¿Cuántas pensás que llegaron oficialmente? Siete. ¿Más o menos? Menos. Por eso te digo. Hay que manejar entre líneas. Por eso te digo. Tres. La Liga recibió, y Roger Bello, lo puede certificar, secretario de la Liga, de que llegaron solamente... Tres solicitudes. Tres solicitudes. Bílcer. Con... Bolívar y Oriente, digamos. Tres solicitudes. Con estas tres solicitudes no hay cambio. No hay adelanto de fecha para el Consejo Superior de la Liga del Fútbol. Tres. Entonces tú dices, epa, hay un bloque ya de siete clubes. Y de pronto oficializan tres clubes nada más el cambio de fecha. Por eso te digo que hay que tomarlo esto muy con pinzas y hay que estar a la expectativa y hay que ser muy cuidadoso del tema. Si de pronto los otros cinco que hacen falta para cambiar y tener estos dos tercios y cambiar y adelantar la reunión del Consejo Superior de la Liga, es porque o no están convencidos, o realmente tienen que conversarlo con sus dirigencias. Y dentro de la dirigencia, dentro de las dirigencias de esas reuniones domésticas, de esas reuniones internas en cada clubes, hay posiciones muy democráticas. Hay otras donde directamente el presidente es el que pone y el que decide. El que decide. Ya. Pero en otras realmente hay el aporte y la participación de un grupo grande de dirigentes que participa activamente en las decisiones para el futuro del club. Del club. No. Más de un dirigente. Que tienen voz y voto con todo derecho y se maneja esto democráticamente. Y hay que ver qué es lo que sucede en las internas. Entonces, o no están convencidos, o están escuchando la propuesta, están esperando para ver si es seria, esperarán conversar con sus dirigencias y posteriormente tomar una decisión y cosas por el estilo. Pero desde ya, aquí está la primera demostración de lo que hemos venido hablando siempre. El doble discurso. Dicen, sí, 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 sí. Vamos todavía, ¿qué? ¿Quiénes somos? Y somos nosotros. Y llegado el momento. El momento de votación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que nos conviene? Porque lo que siempre va a primar en esta historia, en primer lugar, es cuál es el rédito y beneficio que le puedes sacar a favor de tu institución. Porque no hay, no hay, no existe todavía en el país, el consenso y la mentalidad, la voluntad política para esos cambios que a nivel de discurso se manejan. De hacerlo por el fútbol y no por tu institución. Que por ahí significa dar un paso al costado o resignar cuotas de poder, y nadie quiere hacerlo porque todos quieren ser reyes chiquitos, quieren ser reyes chiquitos, resignar cuotas de poder a favor del bien común, del objetivo mayor. Por favor, eso es lo que les cuesta. Y otra vez se está demostrando. A ver, no te seguimos. Rolando López.